Para bailar la bamba Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita Ya viva, ya viva Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia y otra cosita Ya viva, ya viva Ya viva, ya viva Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba ¡Suscríbete al canal!